Y aquí me estoy preparando un sushi, sí, es una comida que nunca probé, pero que me han aconsejado algunos amigos, dicen que es algo exquisito, incomparable. El sushi. Dicen que es pescado crudo, aunque yo tengo mis dudas, porque viéndolo sobre estos pequeños trocitos de pan, uno llega a hacerse ciertas preguntas. A Issei Sagawa le gustaba mucho el sushi, era un fanático del sushi, pero claro, el sushi de pescado ya lo tenía muy experimentado. Pero necesitaba otro tipo de carne cruda. Y ese tipo de carne cruda la encontró muy cerquita de la Universidad Parisina de la Sorbona, allá por el año 1981. Sí, sucesos muy desagradables, por eso elegimos la madrugada para contarlo, porque en la madrugada, al abrigo de la noche, se puede contar casi, casi todo. Issei o Isai Sagawa ha pasado la historia como el gran caníbal japonés. Es muy famoso en su país, ya ha escrito algunos libros. Es un auténtico autor de bestseller. Se diría que casi, casi le admiran, de no ser por ciertos aspectos de su vida muy terribles. Sakawa nació el 11 de junio de 1949. En aquel Japón de la posguerra. Un Japón hambriento. Un Japón dominado por una masiva población que buscaba comida, que buscaba materia prima. La guerra había sido devastadora. La guerra lo había cubierto todo. Y no es de extrañar, que muchas generaciones de japoneses, pensaran tan solo en la subsistencia. Sakawa nació por eso en ese contexto. Un contexto famélico. Y a los 5 años de vida, en el año 1954, tuvo una experiencia. Una experiencia tremendamente traumática. Hoy en día lo llamamos terror infantil. Lo llamamos pesadillas infantiles. En el año 54, se llamaba de otra manera. Sakawa soñó con la muerte. Pero soñó con su propia muerte. Tenía tan solo 5 años. Y en el sueño, se veía dentro de un inmenso perolo, de una inmensa cacerola, llena de agua hirviente. Y él trataba de escapar de esa cacerola. Trataba de huir, pero la ebullición del agua le iba arrebatando la vida. Finalmente, quedaba completamente cocido. Y alguien extraía su cuerpo de ese perol para comérselo. Y 6 soñaba que alguien le comía. Que un caníbal acababa con su vida. Eso desde los 5 años. Al parecer, la pesadilla le marcó profundamente. Las terribles consecuencias llegarían unos años más tarde. Y 6 Sagawa era hijo de un gran empresario japonés. Por tanto, no había hambre en su casa. Pero sí, sí el contexto, lo que rodeaba a la familia Sagawa, sí que hablaba de hambre. Pero el padre le pudo dar estupendos estudios. Le pudo dar una buena vida. Y desde luego, mucho sushi. A Isai le gustaba mucho el sushi. Él siempre tuvo una querencia especial por Occidente. Por todo lo que representaba Occidente. Por la cultura occidental. Le fascinaban las mujeres blancas. De piel tersa y suave. Esa piel blanquecina, casi transparente, provocaba el delirio en la mente de Issei Sagawa. Él quería conocer a las blancas. Quería tratar con las mujeres blancas. Y pidió a su padre que le enviara a París. Él era un experto en literatura. Se había licenciado en literatura. Y en la Sorbona, pues, se ofrecían muchas posibilidades para que jóvenes extranjeros fueran y estudiaran. Y fue el caso de Issei Sagawa. Él quiso estudiar literatura comparada. El padre accedió gustoso. Que su hijo se formara en París, que su hijo se formara en Francia, en Europa, pues, era motivo de satisfacción para la familia. Nada mejor que un heredero, que un primogénito, que regresara de Europa con una formación completísima y que después hiciera cargo de la empresa familiar. El padre estaba muy orgulloso y muy satisfecho con los deseos de su vástago. Por tanto, finalizando los 70 y principios de los 80, Issei Sagawa viajó a París. Y allí, allí llegó. Y en la Sorbona estudió. Y empezó pronto, muy pronto, a relacionarse. Es obvio, es claramente manifiesto, que Issei se fijó en las chicas de la Sorbona. En esas chicas europeas, tan blanquitas, tan delicadas, como la porcelana. Eran el oscuro objeto de deseo para Issei Sagawa. Pero era un chico normal. Era un chico que no hacía pensar nada malo, nada extraño, nada raro. Conoció a René. Vamos a evitar el apellido, porque sus padres quedaron muy dolidos por lo que después pasó. René era una chica holandesa. Que cubría perfectamente el perfil que se le exige a una holandesa. Era alta, esbelta, rubia, ojos claros y una piel absolutamente blanca. Issei Sagawa soñaba con René. Hizo todo lo posible por acercarse a ella. A pesar de que Issei no era guapo. Issei, posteriormente lo descubrimos en sus memorias, Issei siempre se autocalificaba como pequeño, no llegaba al metro cincuenta, feo y de manos pequeñas y pies diminutos. Pero René, ante todo vanguardista, ante todo progresista, excéntrica, pues bueno, se fijó en la sabiduría de Issei. Y pronto comenzaron a intimar. Frecuentaban los teatros, iban a los parques, disfrutaban con exposiciones pictóricas y en alguna ocasión llegaron a bailar. Eso provocó la locura de Issei. Solo el roce de la piel de René le traía muy malos sueños, perversos sueños. Soñaba con acariciar constantemente esa piel. Issei llegó a pensar que lo mejor que le pudió ocurrir en el mundo era poseer definitivamente y para siempre la piel de René. Y así, un buen día, o mejor dicho, una buena noche del año 1981, Issei Sagawa invitó a cenar en su apartamento a René. Y la joven, que ya tenía muy buena amistad con Issei, no sospechaba nada, aceptó gustosa. La noche prometía música relajante, una cena exquisita, por supuesto, a base de sushi. René, siempre dispuesta a experimentar, se dejaba llevar por las emociones. En lo más intrincado de la cena, en lo más brumoso de la conversación, Issei se levantó con el pretexto de buscar una nueva botella de vino. René no sospechaba nada. Issei se dirigió hacia la cocina y regresó de ella con algo en la mano. Y esto no era más que una gran pistola. La preparó en un segundo, la acercó al cuello, al cuello largo y estilizado de René y le pegó un tiro. Un tiro que acabó en un segundo con la vida de René. Ya la tenía, ya la poseía, definitivamente era suya. René era suya. El sueño se había cumplido. Pero ahora Sagawa tenía un cadáver ante sí. ¿Qué podía hacer? Lenta y pausadamente desnudó a René. Contempló gozoso el cuerpo desnudo de la joven, el cuerpo yermo de la joven. Y no se le ocurrió abusar de ella, ¿no? Simplemente lo primero que pensó, lo primero que decidió fue comérsela. El placer iba a llegar a su extremo más cruel. Analizó escrupulosamente el cuerpo de René. los pechos, las partes pudendas, las piernas, los brazos, toda esa piel blanquecina se ofrecía ante él. Eligió un punto determinado del cuerpo de René, la cadera derecha. Sí, la cadera derecha. La cadera derecha era lo más apetitoso. Abundante carne y además dispuesta ante él. Nada le impediría asestar un primer bocado y así lo hizo. Asestó un bocado, un bocado tremendo en la cadera de René. Pero no, no obtuvo la sensación que él buscaba. No. Solo vio que sus dientes habían quedado impresionados en la cadera de René. Pero no, no, no había sacado nada, no. Había que buscar algo más definitivo. Rápidamente fue a la cocina, sacó su cuchillo más afilado y lo clavó en esa cadera. Con el cuchillo recorrió un tramo de la cadera, sacó un trocito y ese trocito fue a parar a su boca. Ahora sí. Qué sensaciones, qué placer. Se deshacía en mi boca, afirmó posteriormente. No, no tuve ninguna sensación olfativa ni gustativa, pero aquello se deshacía como el sushi. Es tremendo. Nunca, nunca pude pensar que esto fuera tan exquisito. Rápidamente extrajo otro trocito de René y así fue comiendo uno tras otro. Una docena, quince, dieciséis. Como ya llegó el atracón, pues bueno, decidió guardar su cuerpo recién adquirido y distribuirlo a lo largo de los días. Y durante unos días se estuvo comiendo, se estuvo zampando a la pobre René. Cuando acabó con las caderas, comenzó por los muslos, después los senos, en fin, cuando él consideró que ya había acabado con lo que se podía comer, cogió lo que quedaba, cogió los restos de la pobre chica holandesa y los depositó en dos maletas de cartón. Allí dejó todo, los huesos, la cabecita, los piececillos, las manos, todo, lo dejó en esas dos bolsas, en esas dos grandes maletas de cartón y con ellas se fue al bosque de Bolonia. Una zona estupenda de paseo que hay en París. En ese bosque de Bolonia hay un lago y en el lago tiró las dos maletas. Él pensó que nadie le había visto y efectivamente así fue, nadie le había visto. Pero la profundidad del lago no era suficiente y al poco, a los pocos días, una pareja que paseaba furtiva por el bosque de Bolonia descubrió las maletas y horrorizados contemplaron la escena dantesca que ante ellos ofrecía. De las maletas salía un pie y una mano. Rápidamente, la pareja dio cuenta a la policía y los gendarmes, investigando, no tardaron en acercarse al círculo íntimo, al círculo cercano de René. En ese círculo, por supuesto, estaba Sakagua. cuando la interrogaron, no tuvo más remedio que reconocerlo todo. Sí, fui yo, yo la maté, la maté y me la comí. Le detuvieron. Pero aquí viene la historia más curiosa para Isai Sakagua. En Francia le juzgaron, pero le juzgaron como demente. No le juzgaron como homicida ni como asesino. Le juzgaron tan solo como demente. Seguramente, todo lo que había hecho había sido fruto de una demencia. Así que, no le condenaron como asesino. Simplemente, le recluyeron en una institución mental. Y allí quedó a la espera de noticias. Era el año 1983. Y tenemos a Isai Sakagua en la institución Paul Giraud de París esperando algún acontecimiento. Y este no iba a tardar en producirse. Él estaba horrorizado porque, claro, él no se consideraba loco. Él había obrado conscientemente. Él simplemente había buscado el placer. Y lo había encontrado en la carne de René, aquella holandesa tan blanca. Seguramente soñaba con nuevas víctimas, pero por el momento no podía ser. En la institución Paul Giraud eran muy rigurosos y no le dejaban salir. ¡Ah, qué pena! Finalmente, Isai Sakagua contrajo una enfermedad, una terrible enfermedad, que no era más que una inflamación intestinal. Supongo que una mala digestión, le había sentado mal a alguna cena, pero era una terrible inflamación intestinal. Y aquí los médicos cometen un caso error, cometen un tremendo error. Confunden esa inflamación intestinal con una encefalitis. Una encefalitis, ya sabéis que es una inflamación del cerebro, y los médicos supusieron que había llegado el final para Isai Sakagua, que había llegado el momento final, que la enfermedad llegaba a su tiempo límite. Desde Japón, los padres, muy influyentes, reclamaron a su hijo. Si iba a morir, es lógico que muera en su tierra. Aquí también será recluido, pero que muera en Japón. Los franceses accedieron y enviaron a Isai Sakagua a Japón con la promesa firme del gobierno japonés de recluirle en alguna institución mental esperando el fin de sus días. Pero claro, cuando Isai Sakagua llegó a Japón, no murió. No tenía encefalitis. Los médicos franceses se habían confundido y en Japón no se le reclamaba por nada. Tampoco se le reclamaba ya en Francia. Se habían retirado todas las demandas, se habían retirado todas las denuncias, suponiendo que a Isai Sakagua le quedaban muy pocos días. Así que estaba libre de toda culpa. Nadie le acusaba de nada. Uno de los caníbales más famosos de la historia por su forma de hacer, porque hay que decir que Isai Sakagua se preocupó de escribirlo todo concienzudamente. Describió paso a paso, centímetro a centímetro el cuerpo de la pobre René. Dijo cómo se comió a René. Cada parte de su cuerpo, cada miembro, cómo fue extrayendo aquellos trocitos. Lo contó todo, lo dejó todo escrito. Recordamos que era un estudioso de la literatura y él quería ser escritor. Por tanto, dejó su obra macabra escrita, plasmada en un papel. Pues aquí le tenemos en esta institución mental de Tokio, esperando noticias. Su padre, ya os digo, muy influyente, movió todos sus hilos, todo su poder, para sacar a su hijo de aquella institución mental. Mientras tanto, la historia de Isai Sakagua había recorrido todas las calles, todas las ciudades japonesas. El célebre dramaturgo Kawa había escrito un libro en 1983 contando la historia. Se llamaba Cartas a Sakagua. Fue un bestseller. Se vendieron más de 300.000 ejemplares en muy poco tiempo. El propio Isai Sakagua se animó a escribir su historia. Su propia historia se llamaba En la niebla. Allí contaba su paso por las instituciones mentales, por la japonesa y por la francesa. Y dedicaba nada más y nada menos que 40 páginas a contar el horror, la atrocidad que había cometido con la pobre René. 40 páginas. Fue el delirio entre la sociedad japonesa. En un mes, en tan solo un mes, vendió más de 200.000 ejemplares. Todos querían saber cómo había sido aquel festín que se había dado Isai Sakagua. Empezó a ser muy popular. Todos querían conocerle, todos querían entrevistarle. Ocurre mucho con nuestros psicoquilers, ¿verdad? Pues también con los caníbales. El canibalismo ejerce auténtica fascinación entre el ser humano. Aquello de a qué sabe la carne humana, ¿verdad? Pues Isai Sakagua lo sabía y encima lo contaba. Llegaron nuevas obras, nuevos bestsellers, se estaba haciendo de oro, se estaba haciendo auténticamente rico. Finalmente escribió un artículo que fue muy aclamado porque además en Japón valoraba muchísimo su estilo literario. Decían que era muy buen escritor. El artículo en cuestión se llamaba Me la comí por fetichismo. Hubo un auténtico escándalo, estuvieron incluso al borde del conflicto diplomático cuando en una televisión alemana invitaron a Isai Sakagua a contar su historia. Era un canal además, un programa muy difundido con nueve millones de telespectadores, nueve millones. Y allí fue en el año 92 a contar su historia. Después de todo esto, después de los escándalos, Isai Sakagua se dedicó a escribir una antología del canibalismo. Él siempre afirmó que aquella pesadilla le había traumatizado a tal punto que anhelaba que deseaba comer carne. Una pesadilla que le había ocurrido con tan solo cinco años en la que él se veía comido y que al final se transformó en todo lo contrario, él comiendo a su víctima. Isai Sakagua es un personaje muy popular en Japón y muchos se acercan a él para preguntarle espero que no consiga jamás un solo discípulo. Y supongo que todas esas historias que han hecho tan popular a Sakagua dolieron profundamente a los padres de René. Ellos no querían ese fin para su hija desde luego. Pero este, esta mente, esta mente perturbada le dio ese final a la pobre René. el canibalismo una vez más entre la sociedad. Es la historia de Issei Sakagua. Ojalá nunca nos lo encontremos. No alfar no alfar no alfar no alfar no alfar no alfar Gracias por ver el video